El nombre no oficial de la calle Mayor Es el nombre no oficial de la calle Mayor, que enlaza las dos entradas principales del casco antiguo, la puerta de plote en el este y pile en el oeste. El nombre proviene del italiano strada, que significa calle. Hecha con reluciente piedra caliza y con los edificios barrocos que se alinean a lo largo de ella, es uno de los lugares más conocidos de Dubrovnik. Es el lugar donde se congrega a la gente para hablar del día a día y es el emplazamiento para numerosos negocios. ¡Suscríbete al canal!